Ya han transcurrido meses desde el momento en que el desvío hecho en la Cañada Grande próximo a la organización Los Maestros se ha generado el estancamiento del agua y con ello creado un foco de contaminación. Hoy, el presidente de la Junta de Vecinos de la localidad reitera el llamado a las autoridades. Nosotros en ocasiones anteriores con responsabilidad meridiana hemos venido señalando y denunciando la contaminación que tenemos en nuestra Cañada Grande específicamente en esta zona de la organización Los Maestros y específicamente detrás de la escuela Ana Abigail Mejía donde la presencia de mosquitos se ha multiplicado no sabemos cuantas veces de manera que pone en riesgo la salud de los educandos, los niños que allí reciben el pan de la enseñanza. Pero no obstante eso, autoridades de salud pública han venido diciendo que hay un incremento en lo que se llama ahora mismo el dengue y también la chikungunya que viene nueva vez. Con esto ponemos en alerta roja a esa zona vulnerable de los niños que funcionarios que son pagados por nosotros, que son empleados suyos, míos y de todos nos respondan ante los reclamos serios de proteger la salubridad de los educandos y de la comunidad de los maestros. Otra de las problemáticas que afectan a los residentes en la zona es el alto nivel de delincuencia por lo que solicitan el patrullaje policial. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.